Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza English Spot Teaching the Future Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral Barbecue 58, Our Grill, Our Rule Tanto Vital, la primera plataforma inteligente Para búsqueda y pago desde el exterior De los servicios médicos en Venezuela Aguacate Express, envíe más y pague menos Hola mundo, hoy es viernes y es un día muy especial para Venezuela Por eso hemos querido llamar a Monseñor Víctor Hugo Basave Es obispo de San Felipe, administrador apostólico de Barquisimeto ¿Cómo está Monseñor? Bienvenido a EBTV Buenas noches Carla, un saludo desde acá desde Venezuela Compartiendo la alegría pues, tu alegría, la alegría de todos los venezolanos En este día como tú lo acabas de decir tan especial En el que hemos sido testigos de la ratificación del doctor José Gregorio Hernández Imagínense que para esta servidora Primero mi abuela era devota de José Gregorio Todas las historias que pueda imaginar usted en casa Pero además yo soy de la pastora Entonces camino a la plaza siempre estaba la historia de mamá Contando que allí había muerto José Gregorio Hernández Un lamentable accidente Pero la presencia de José Gregorio siempre estuvo en casa ¿Por qué este día debe ser tan importante para todos? Y si puede, vincúlelo para que esto nos dé fuerza En una circunstancia que sigue siendo de tanta incertidumbre, Monseñor Bueno Carla, en primer lugar es un día muy importante Porque es el día en el que se cumple un anhelo Que ya tenía casi 100 años Casi los años de fallecimiento que tiene el doctor José Gregorio Hernández Sabemos porque desde el mismo momento de su fallecimiento Venezuela, Caracas principalmente Tuvo la certeza de su santidad Hoy, después de 73 años de proceso canónico Vemos pues cómo José Gregorio Hernández Accede al catálogo de los beatos Es un sueño acariciado de muchos venezolanos Tú hablabas de tu abuela Tú hablabas de tu familia, de tu mamá ¿Quién de nosotros hoy no ha recordado A esos familiares que ya no están Y que quisieron haber visto esto que nosotros hemos visto Esta mañana recordaba a mi abuela paterna Que era nacida en Escuque La tierra donde fue bautizado José Gregorio Hernández Y a través de ella yo conocí al doctor San Gregorio, como le decía ella Y todos y cada uno de nosotros Le debemos a nuestros antepasados Esa devoción, ese conocimiento Que hoy en día tenemos de José Gregorio Hernández Porque es un amor que se ha venido cultivando Desde hace casi 100 años Y que se ha sembrado en el corazón de todos los venezolanos Y ahora con el fenómeno de la diáspora Se ha expandido por todo el mundo Porque como decía el Núcio Apostólico Hoy José Gregorio Hernández deja de ser de Venezuela Y se convierte en una referencia Para todo el universo entero Y es muy providencial Como también lo decía el señor Núcio Que esta beatificación se realice en este momento Hace 102 años El doctor José Gregorio Hernández Junto a una playa de grandes científicos venezolanos Como Luis Razzetti Como el doctor Luciani Como el doctor Rangel Estaban luchando Se les había confiado El combate a la epidemia A la pandemia de la gente española Es muy providencial Que hagamos esta beatificación En este momento en el que la humanidad Está siendo tocada por esta terrible pandemia Cuando se nos enseña que un médico venezolano Que luchó contra una pandemia Tiene en este momento también El poder de intercesión ante Dios Y a quien podemos acudir Pidiéndole que nos libre de este flagelo Y nos conceda la gracia de tener Tiempos de paz, de tranquilidad De alegría en el mundo entero Sabe, Monseñor Que después de las palabras de su santidad Tengo que reconocer que en esta servidora Generaron muchos sentimientos encontrados Porque a veces creo que el mundo Sigue viendo esto como una crisis Meramente política Como si estuviéramos enfrentados Dos partes iguales En la misma condición Y con las mismas ventajas Y no es así Cuando el Papa llama a la unidad nacional Yo solo veo allí obstáculos Porque usted bien sabe Que hay una parte del país Que desconoce absolutamente a la otra Y que no es que no se quiera encontrar con ella Es que quiere en muchas ocasiones Desaparecerla Y por eso están informes De las Naciones Unidas Y todo lo que hemos visto De crímenes de lesa humanidad Pero si quiero su mensaje Porque además Yo en principio decía Bueno, como voy yo a cuestionar A su santidad Pero hasta Jesús sintió furia Frente a los mercaderes en el templo Así que yo no creo que La rabia puede ser en un momento O la vehemencia Digamos, para usar una mejor palabra No creo que sea un pecado Uno tiene el derecho Y además el deber De rebatir argumentos Con los que no está de acuerdo ¿Qué nos diría usted sobre esto? Sobre la posibilidad De la unidad nacional Cuando hay una parte Que desconoce a la otra Monseñor Carla, tú y yo somos venezolanos Sabemos que esa es la realidad La que tú estás mencionando Pero nosotros como iglesia No podemos proponer la división Nosotros tenemos que llamar a la unidad Porque esto es un problema Que nos está tocando A todos los venezolanos Y todos los venezolanos Tenemos que unirnos En el esfuerzo De poder sacar esto adelante Yo creo que incluso Ya no podemos hablar De dos partes En términos iguales Aquí tenemos Una mínima parte Que está usurpando el poder Y una inmensa mayoría De los venezolanos Que quiere un cambio Para el país Pero para poder Producir ese cambio Tenemos que buscar Puntos de encuentro Tenemos que buscar Puntos de unidad En toda la masa de Venezuela Con esta gente Que está allí Aunque no nos junte Aunque nos moleste Pero La gran verdad Es que son una realidad Que tenemos que asumir Y yo creo que La cosa está En que los venezolanos Tengamos la capacidad De hacerles sentir A estos señores De unirnos Y hacerles sentir A esos señores Que es urgente Que es necesario Un cambio Para poder solucionar Esta grave crisis Por la que estamos Atravesando los venezolanos Y en la que ellos Principalmente nos han sumido ¿Sabes qué? Una cosa más Monseñor Cuando el Papa Habla de perdón Yo puedo Ponerme en el lugar De las víctimas Porque todos Hemos sido víctimas De alguna u otra manera ¿No? De las circunstancias Si no Esta servidora Quizás no estaría aquí Pero Hay otros Quienes han tenido Historias Muchísimo Más trascendentes Y más Ondas De muchas más cicatrices Y creo Que cuando el Papa Habla De esa escena En la que Jesús Lava los pies Del otro Él lo hace En su momento Por lo menos Ese es el mensaje Que esta servidora Le da Como una señal Una demostración Un ejemplo De lo que debe ser La humildad Pero Yo no creo Que Dios sea Un Dios De tolerar Las injusticias Yo creo que Dios Quiere que exista Justicia Y esa sería La mejor manera De pedirle perdón A las víctimas Entonces Como Por supuesto Que nunca La venganza Que lo decía El Papa Jamás la venganza Yo no creo Que el pueblo De Venezuela Quiera parecerse O emular A sus verdugos Pero si está Clamando Y pidiendo justicia ¿Cómo ve usted Este asunto Del perdón De la venganza ¿Cómo le pide A los venezolanos Que lo manejen? Mira La gran verdad Es que nosotros Queremos mejorar Este país Tenemos que entender Que tenemos que ir Hacia un proceso De reconciliación Nacional Que posteriormente A que esto pase Y para que esto Pueda verdaderamente Ir hacia un cambio Tenemos que pensar En un proceso De reconciliación Porque Si no lo pensamos Desde ahora Bueno Puede ser que tengamos Un cambio En los factores políticos Los factores Que están dirigiendo Al país Pero si no hay Antes Un proceso Si no se promueve Un proceso De reconciliación En el país Este país Va a ser Ingobernable Por muchísimo tiempo Tenemos que buscar Espacio para el encuentro Y eso lo propicia La reconciliación Que No es difícil Perdonar Yo lo entiendo Perfectamente Yo lo entiendo Perfectamente A mí me ha tocado Ver cosas Yo soy testigo De cosas Que verdaderamente Uno les desgarra En el alma Que verdaderamente Uno le llenan De sentimientos Muy fuertes Yo siempre le pido Al Señor En mis oraciones Todos los días Señor Que no tenga cabida En mi corazón Ningún sentimiento Contrario A tu amor Y en ese sentido Pues nosotros como cristianos Sabemos que el perdón Es fundamental Recordemos que a la cabeza Tenemos un Señor Que fue juzgado Injustamente Que fue condenado Injustamente Un Señor que pasó Por este mundo Haciendo todo bien Haciendo siempre el bien Y ese Señor Cuando era víctima De la peor injusticia Cuando estaba allí Clavado de la cruz Y era insultado Y era Ofendido De la boca De la boca de ese Señor Lo único que salió Fue Perdónalo Señor Porque no saben Lo que hacen El camino Que tenemos los cristianos Para reconciliarnos Es el camino Del perdón Y en ese sentido Tenemos que entender También Las palabras Del Papa El Papa Es la cabeza De la iglesia Y el Papa No nos puede plantear Caminos de desencuentro El Papa Tiene que invitarnos A buscar Caminos de reconciliación Y el Papa Sabe también Que tenemos Aunque nos vuela Aunque nos cueste Si queremos Rescatar este país Para la paz Esa reconciliación Debe llevarnos Incluso a perdonar A quien nos odie El Señor Nos lo dice muy claramente La grandeza del cristiano No está En amar Solo a quien le ama Porque eso lo hace Quien no es cristiano La grandeza del cristiano Está en amar Incluso a quien le doy Monseñor Como siempre Muchísimas gracias Y perdone tanta humanidad Gracias a ti Carla Bueno Dios te bendiga Amén Y aquí tengo la reliquia Del doctor Que le he querido colocar acá Una de las reliquias Que recibí Porque yo A mí me tocaron dos Cuando me estoy llevando Dos iglesias En este momento Y quise un poquito Poner la reliquia aquí Para que les bendiga a ustedes Y para que lo bendiga A todos los venezolanos Que te sigan Dios les bendiga a todos Amén Y bueno a ser Sigamos alegres Por esta hermosa noticia Claro que sí Claro que sí Muchísimas gracias Monseñor Víctor Hugo Basave Con nosotros Esta noche Aquí en EBTV Voy a la pausa Y les recuerdo Que si se quieren Reencontrar en familia O con Los seres queridos Bueno con los amigos En general Un lugar perfecto Para eso Para Hablar del sabor De nuestra tierra De sus platos típicos Es Gran Pollo Allí Van a tener una ocasión Para En esa mesa Primero tener Lo mejor De las degustaciones De esos platos De degustaciones Que siempre nos trasladan A nuestra tierra Y que obviamente Tienen como rey En el centro El pollo en brasa Que es el más delicioso Además tienen esas Degustaciones Como les digo Que los transportan Al país Porque tienen Las arepitas con nata La yuca frita Las cachapas Los patacones Los tequeños El cochino frito Muchísimo más Y les recomiendo No perderse El happy hour De bebidas Con la mejor selección De vinos Cocteles La sangría La margarita El coco loco La piña colada Gran Pollo Está ubicado En el 7890 Del Northwest 52 calles De la ciudad De Dural Y también puede llamar Al 786 313 3299 786 313 3299 Pregunte Por sus exquisitos Platillos Gran Pollo Los espera Con sabor A Venezuela Y tanto vital Es una plataforma Inteligente Se las quiero describir Porque muchas veces Tenemos a seres queridos Amigos en Venezuela Quienes no pueden pagar Los servicios de salud Podemos pagarlo Por ellos nosotros Desde aquí Desde Estados Unidos O desde cualquier lugar Del mundo Y esta plataforma Inteligente Es una forma En la que podemos Buscar servicios médicos Dentro de Venezuela Que podemos pagar Como les digo Desde cualquier lugar Del planeta Solo tienen que ingresar En tantovital.com Descubran allí La cantidad de opciones Que tienen para apoyar A su familia A sus amigos El registro Por cierto Es gratuito La calidad de los profesionales Y centros clínicos Es de primera Por eso Estar en todo Es estar en tanto vital Tan vital Como necesario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!